La infanta Elena se cobra revancha de la reina Leticia, la bomba que puede estallar en Zarzuela. Aunque en las últimas semanas la Agenda Real estuvo colmada de eventos familiares, como la graduación de la princesa Leonor y la confirmación de la infanta Sofía, ahora la reina Leticia, 50 años, estará colmada de trabajo durante los próximos días. Además de asistir a Granada con el rey Felipe para la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas, la monarca estará en Madrid reunida en el patronato de la Fundación FA de Juventud, luego viajará a Barcelona y por último estará en la entrega de los premios de la NID de la Logística del SIL 2023. Lo curioso es que la infanta Elena, 59 años, también regresará a las actividades oficiales y la semana entrante presidirá el acto de entrega del concurso de pintura infantil y juvenil para centros escolares de patrimonio nacional, un paso inesperado de la infanta Elena. Es por ello que en el Palacio de la Zarzuela reinará la tensión, ya que ni la soberana ni el rey Felipe piensan coincidir con su hermana mayor. En este momento no se espera que crucen miradas, pues no hay expectativas de ningún reencuentro y tampoco es momento para compartir alguna cena o almuerzo. De hecho, se nota el distanciamiento que existe entre la infanta Elena y la monarca, a quien no se le ha visto la cara en algún evento familiar como los anteriores. A pesar de eso, a la infanta Elena no le interesa la opinión de los reyes y regresa a casa por la puerta grande. Retoma su papel como representante de la monarquía y entregará los galardones que tienen como fin que los jóvenes se involucren en la divulgación de monasterios, jardines, museos, monumentos y palacios a través de la expresión artística. Y es que desde que el rey Juan Carlos renunció a sus actividades reales, ella tomó la batuta y ha sido quien acude como sustituta. Planes lejanos. Además de esta agenda que ocupan la reina Leticia y la infanta Elena, la familia real también inició la planificación de sus vacaciones de verano. De hecho, la madre de la duquesa de Lugo será la primera en irse a Mallorca el próximo 15 de julio. La acompañará su hermana Irene y espera la visita de sus nietos Urdangarín y Marichalari, por supuesto, de sus hijas, la infanta Elena y Cristina. Sin embargo, la infanta Elena tendrá que amoldarse a los planes del rey Felipe. Y es que el marido de la reina Leticia evitará a toda costa tener de frente a ambas hermanas, que han protagonizado junto a su padre ciertas polémicas que empañan la imagen de la corona y el legado de las hijas de los reyes. Gracias por ver el video.